Este jueves 24 de abril, 110 juntas en la parte rural y 112 juntas en el urbano del municipio se preparan para la jornada de elecciones donde se elegirán a los nuevos líderes comunales que son los encargados de representar y buscar el desarrollo en cada sector. Este proceso democrático se llevará a cabo en todo el país. Pues ya hemos seguido el proceso de capacitación, de orientación y de asesoramiento. Estamos pues esperando ya el 24 para que toda la comunidad que le estamos haciendo una especial invitación para que salgan a participar votando por las planchas y por las personas que ellos consideren que deben de votar. Este proceso democrático debe cumplir ocho horas y las diferentes autoridades harán presencia en cada sector para garantizar la transparencia de la jornada. Su gran mayoría ya están organizados y pues estaremos muy pendientes con las autoridades, con la policía, con el ejército, con la procuraduría, con la administración municipal atento a que el evento se desarrolle normalmente como debe ser. El horario es distinto porque la ley dice que son ocho horas, mínimo cuatro. Entonces ellos tienen tres posibilidades que escogieron. Uno escogieron de ocho de la mañana a doce de meridiano, otro de doce meridiano a cuatro de la tarde y otro la tradicional que es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y pues la gran mayoría, la gran mayoría están organizados. En algunos barrios pues salieron varias planchas, otros están más unidos y sacaron plancha única. ¿Pero qué elegirá la comunidad este 24 de abril? El día ese se va a elegir, son cinco bloques que la persona debe votar, que es primer bloque, directiva, presidente y vicepresidente, tesorero y secretario. El segundo bloque es del fiscal, que es una elección unipersonal. Tercer bloque son los delegados. Cuarto bloque son las secretarías ejecutivas o los comités de trabajo. Y por último, el quinto bloque, los conciliadores. La invitación es para que todos los habitantes que estén inscritos en el libro salgan ese día a votar y apoyar a sus líderes. Pues recordemos que comunidad que no esté organizada ni constituida como acción comunal no puede hacer gestiones ante el gobierno para el desarrollo de su sector.